Bueno pues, las nuevas imágenes del telescopio James Webb. Vamos a ver las cuatro imágenes publicadas que causaron mucho furor, obviamente, en la población. Y recordar también lo importante, esto viene de mano justamente cuando el nivel de la confianza de la gente en la NASA misma está a un mínimo histórico de un 20%. Así es, o sea, como veis, como siempre, las cosas nunca son al azar, siempre tienen un motivo, ¿no? Las imágenes publicadas por el James Webb acaban de, pues, como que despertar una vez más o, no sé, como que reanimar lo que serían las emociones fuertes y la excitación del espacio y todo esto porque mucha gente con estas imágenes como que dicen que estamos entrando en una nueva era de exploración espacial, tal y cual. Pero vamos a ver, si no, nada ha cambiado. No siquiera se puede ir al espacio, nunca se podrá ir, no siquiera pueden ir a la luna. O sea, literalmente te están vendiendo unas imágenes por CGI. Obviamente, muchos crean que son ciertas, me parece muy bien, cada cual que lo que quiere, básicamente. Pero, en definitiva, esto es una vez más, viene perfectamente planificado y lanzado exactamente cuando hace falta, cuando la confianza de la gente, como dije antes, en la NASA está a un mínimo histórico. Bien, pues, estas cuatro imágenes que publicaron. La primera es lo que sería un campo profundo de infrarrojo que muestra lo que sería una porción pequeña de la galaxia, del universo, del mundo, de lo que sería del espacio profundo infinito. Bien, pues, esta porción del vasto universo es aproximadamente del tamaño de un grano de arena sostenido en el brazo extendido por alguien en el suelo. Este campo profundo, tomado por la cámara de infrarrojo cercana del Webb Telescope, es un compuesto hecho de imágenes de diferentes longitudes de onda, con un total de 12,5 horas, alcanzando profundidades de longitudes de, más allá de los campos más profundos del telescopio espacial Hubble, lo que lleva, lo llevó semanas. La imagen muestra el cúmulo de galaxias tal como apareció hace 4,600 millones de años, o sea, en el pasado profundo. La masa combinada de este cúmulo de galaxias actúa como una lente gravitatoria, magnificando galaxias mucho más distantes detrás de él. La NIR Cam de Webb ha enfocado nítidamente estas galaxias distantes. Tienen estructuras diminutas y tenues que nunca antes se habían visto. Flipar, ¿eh? Estos son lo que serían estos montones de galaxias de todo tipo de formas, colores, fíjate, es que es increíble. Parece un juego espectacular de colores, sea que sí. Es muy bonito, ¿eh? Claro, muy bonito. Seguimos con la siguiente. Esto es lo que sería, detalle, muestra la atmósfera humeante de un planeta distante. Lo que sería, pues, el telescopio Webb capturó la firma distintiva del agua, junto con evidencias de nubes y neblina. Es que este telescopio es Dios. En la atmósfera que rodea un planeta gigante de gas caliente e hinchado, que orbita una estrella distante similar al Sol, ¿de acuerdo? La observación que revela la presencia de moléculas de gas específicas basadas en pequeñas disminuciones en el brillo de colores de luz precisos es el más detallado de este tipo hasta la fecha. Lo que demuestra la capacidad sin precedentes de Webb para analizar atmósferas a cientos de años luz de distancia. O sea, pueden analizar la atmósfera de planetas a cientos de años luz. Para flipar. Bien, pues, ¿qué más? Entonces, número tres, aquí tenemos la muerte de una estrella nebulosa planetaria NGC 3132. Madre mía, qué fuerte. Bien, pues, la estrella más tenue es en el centro, aquí mismo, ¿de acuerdo? Es de esta... Esa escena ha estado enviando anillos de gas y polvo durante miles de años en todas las direcciones y el telescopio espacial James Webb de la NASA ha revelado por primera vez que esta estrella está cubierta de polvo. Dos cámaras a bordo de la Webb capturaron la última imagen de esta nebulosa planetaria catalogada como la NGC 3132 y conocida informalmente como la nebulosa del anillo sur. Está aproximadamente 2.500 años luz, casi nada de distancia. Webb permitió a los astrónomos profundizar en muchos más detalles sobre la nebulosa planetaria como estas nubes de gas y polvos expulsados por estrellas moribundas. Ya hablamos de estrellas muertas, moribundas. Qué bonito, ¿eh? Mira, es que esto está emanando lo que sería gas constantemente y lo vemos en HD para flipar, ¿no? La siguiente imagen es lo que sería galaxias que están interconectadas, ¿de acuerdo? Que están como que fusionándose para flipar. ¿Qué más? Pues aquí tenemos lo que sería el quintento de Stephen, ¿de acuerdo? Es una agrupación visual de cinco galaxias. Sí, sí, es mejor conocido por aparecer de manera destacada en la película clásica navideña It's a Wonderful Life. Hoy el telescopio espacial James Webb de la NASA revela el quinteto de Stephen bajo una nueva luz. Claro está, este enorme mosaico es la imagen más grande de Webb hasta la fecha y cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna. Así es, contiene más de 150 millones de píxeles. Y está construida a partir de casi mil archivos de imagen independientes. Para flipar, la información de Webb proporciona nuevos conocimientos sobre cómo las interacciones galácticas pueden haber impulsado la evolución de las galaxias en el universo primitivo. O sea, aquí vemos que nos están metiendo todo el rollo de cómo se forman las galaxias. Una vez más, aquí esto es lo que serían estas combinaciones de galaxias que se están muriendo, matando una a la otra, asesinándose unas a las otras, básicamente, y cómo se están formando en el pasado remoto. Bien, pues, la última, la siguiente imagen es lo que sería la creación de una estrella. Esto es lo que sería el acantilado, acantilado cósmico, Paisaje brillante del nacimiento de estrellas. Este paisaje de montañas y valles salpicadas de estrellas brillantes es en realidad el borde de una joven región de deformación estelar cercana llamada el NGC 3324 en la nebulosa Carina. Capturada en luz infrarroja por el nuevo telescopio espacial James Webb, la NASA, esta imagen revela por primera vez áreas de nacimiento de estrellas previamente invisibles. Creemos lo que sería la imagen completa. Esto es calidad, esto es calidad total, en serio. Llamadas las Cosmic Cliffs, la imagen aparentemente tridimensional de Webb parece montañas escarpadas en la noche iluminada de por la Luna. En realidad es el borde de la cavidad gaseosa gigante dentro del NGC 3324 y los picos más altos de esta imagen tienen unos 7 años luz de altura. Muy bonito. El área cavernosa ha sido excavada en la nebulosa por la intensa radiación ultravioleta y los vientos estelares de estrellas jóvenes, calientes y extremadamente masivas ubicadas en el centro de la burbuja sobre el área que se muestra en la imagen. Uh, que ya en serio, tío, ya esto es para flipar a total, en serio, ya no entiendo. Esta gente ya no entiendo, macho. Bien, pues mirad, aquí estamos lo que sea, las imágenes, ¿de acuerdo? Como dije antes, cada cual puede creerse lo que quiera. Aquí estamos en alta resolución, la imagen que para que te expote tu monitor. Básicamente aquí tenemos la calidad, vea, es que esto es increíble. Aquí tenemos lo que sería formas, mira que bonito. Aquí hay imágenes artísticas, calidad total, eh, calidad total, pa' flipar. Bien, pues, nada, seguramente habrá algún mensaje oculto aquí con una simbología, pero no lo puedo ver, pero bueno. Y nada más, pues, oye, mira, si querés, a ver, ¿esto qué es? Qué raro esto, ¿no? Esto es muy raro aquí, eh. Parece una pixelación, extraño. Bien, pues, nada, como digo siempre, eh. Eh, cada cual que crea lo que quiera, básicamente, me da igual aquí realmente esto. Esto es únicamente para reírnos un poco, porque simplemente mucha gente ve esto y es que se lo creen religiosamente. Y no solamente eso, es que simplemente se emocionan tanto porque, como dije antes, el objetivo real de esto, de lo que sería del James Webb, fue en definitiva el de intentar, pues, reactivar lo que sería la emoción por el espacio. Porque recientemente, en los últimos años, ¿de acuerdo? La confianza en la NASA, como dije antes, descendió a unos niveles críticos muy peligrosos. Claro está, ¿no? Y para justificar la financiación de la NASA, es importante que esta gente saque, pues, más proyectos de este tipo para meterlos en libros de educación, para adoctrinar a los niños, obviamente, para meterles, para lavarles el cerebro. Claro está. Y así, hacer una generación de gente que ve estas fotos y se quedan como, ¡Oh, qué bonito! Yo quiero ser astronauta y tal y cual, ¿no? Y bien, pues, nada más, amigos. Nos vemos, como siempre, en los siguientes videos of mine. Hasta pronto.